Sebastián le dice a Lucía que por qué no habla con su papá y le dice que reúna a los acreedores, que ellos pueden hablar con ellos. Lucía le pregunta que para qué, mientras que Sebastián le dice que si ellos piensan que él puede resplandarlos, pues él lo va a hacer. Lucía, haciéndose la disimulada, le dice que no, que no quiere que él se meta en esto. Este le pregunta que por qué. Si es que piensa de que su papá no puede salir a flote, Sebastián le dice que él quiere que ella esté tranquila. Que esté en paz y que no quiere que nada la atormente. Obviamente Lucía le dice que se lo agradece mucho, que es algo muy grande que alguien pueda hacer por una persona. Ella está sumamente agradecida y las cosas le están saliendo como ella pensaba, aprovechándose totalmente de Sebastián todo por la ambición. Pero muy pronto será descubierta por la abuelita de Sebastián, pues Marcela le comentó de que le parece muy extraño que justo ahora que regresó Lucía volvió a hacerle firmar unos papeles muy raros a Sebastián. Estas dos no se quedarán quietas hasta saber la verdad. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.